Nuevo incendio en Aragón, entre los términos de Almudébar y Lupiñén, en Huesca, se ha declarado a primera hora de la tarde un incendio forestal. Aunque la situación no preocupa, lo cierto es que el fuerte viento ha dificultado las tareas de extinción. Teresa Rivasés han ardido unas 300 hectáreas. Sí, las llamas han arrasado campos de cereal que ya estaban cosechados, Montebajo y también Carrasca. El incendio se ha originado en una zona próxima a un parque eólico y las llamas se han propagado rápidamente debido al viento. Un viento que, como ven, continúa soplando a esta hora. Las causas del incendio se están investigando en estos momentos, está estabilizado y las brigadas de extinción confían en que pueda darse por controlado durante las próximas horas. Ahora la zona que más preocupa es esta en la que nos encontramos, donde continúan ardiendo, como pueden observar, decenas de pacas que estaban almacenadas. Están siendo continuamente controladas y vigiladas por los bomberos para evitar que el aire pueda arrastrar las llamas y reabrir nuevos focos. Y aquí van a seguir trabajando durante esta noche. En esta ladera cercana a un parque eólico, próximo a Lupiñén, se ha originado el incendio. El 112 ha dado el aviso pasadas la una de la tarde. En un primer momento parecía controlado, pero las fuertes rachas de viento y la sequedad del terreno han hecho que las llamas se propagaran rápidamente. El fuego ha afectado unas 300 hectáreas. Estamos ahora mismo en el flanco izquierdo. Hemos tenido muchos problemas para controlarlo porque el viento que anda no nos ha dejado controlarlo bien. A pesar de que han estado labrando los tractores, han hecho mucha faena. En el operativo han participado seis helicópteros, un hidroavión, cuadrillas terrestres y vecinos de Almudébar y Lupiñén, que han ido construyendo cortafuegos para frenar el avance de las llamas. Sobre el terreno, los efectivos aseguraban que el incendio estaba estabilizado. El tema será la extinción. La extinción va a ser más complicada porque tenemos una pajera ardiendo, que con el fuerte viento puede meternos otra vez el fuego en la zona no quemada. Y luego puede haber rebrotes también en zonas que parece ser, como ahora, que están saliendo húmeros. Los vecinos seguían atentos a las llamas que han dañado Montebajo, una zona de carrascas y campos de cereal que ya estaban cosechados. Se ha quemado lo que es el rastrojo, lo que ha sido fulminante, la velocidad que llevaba el fuego con el viento y se ha propagado en todas direcciones. Entonces ha sido, digamos, alarmante. Tampoco ha sido tema de empacadora, creemos, creemos, no estoy seguro, ya que ha podido ser un tema de soldadura, de mantenimiento de los generadores eólicos. Una vez controlado el fuego, se investigarán las causas por las que se ha iniciado este incendio.